Introducción a las expresiones algebraicas racionales Evalúa x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado más 3x más 2 Si, inciso a, x es igual a 2, inciso b, x es igual a 3 Primero resolvemos para x igual a 2 Sustituimos x por el valor de 2 Nos quedaría como 2 al cuadrado menos 9 Entre 2 al cuadrado más 3 por 2 más 2 Entonces resolvemos las operaciones 2 al cuadrado es 4 menos 9 Entre 2 al cuadrado es 4 Más 3 por 2 es 6 Más 2 Realizamos las operaciones El numerador nos quedaría como 4 menos 9 Menos 5 Entre el denominador sería 4 más 6 más 2 Que es igual a 12 Por lo tanto cuando x es igual a 2 La expresión es igual a menos 5 doceavos Realizamos el mismo procedimiento Para resolver el inciso b x igual a 3 Primero Sustituimos el valor de x igual a 3 En la expresión Quedando como 3 al cuadrado menos 9 Entre 3 al cuadrado más 3 por 3 más 2 Realizamos cada una de las operaciones Entonces 3 al cuadrado es 9 Menos 9 Entre 3 al cuadrado es 9 Más 3 por 3 es 9 Más 2 Por último Realizamos las operaciones del numerador Que sería 9 menos 9 es igual a 0 Entre las operaciones del denominador 9 más 9 más 9 más 2 Es igual a 20 Por último 0 entre 20 Es igual a 0 Por lo tanto cuando x es igual a 3 La expresión es igual a 0